Sí, la verdad que muy feliz también por cómo se ha dado el partido, ha sido un partido bastante complicado, necesitamos el apoyo de todos los jugadores, sobre todo los que estamos en el banquillo, que también son muy importantes y hoy ha vuelto a demostrar. Un partido bastante rostro, muy rocoso en cuanto al rival, porque también nos hemos acostumbrado a ganar relativamente fácil, pero que el rival también pueda, me imagino que desde enero también lo habéis notado eso. Sí, bueno, yo personalmente no me lo esperaba y la verdad que me ha sorprendido para bien, fue un equipo, como tú dices, bastante duro, que emparejaban uno a uno en todo el campo y eso es muy complicado porque también ha arreglado muchos y la verdad que el Ana Sabio hace muy bien y por eso nos ha costado tanto acabar de resolver el partido. Ha salido en el descuento, antes de salir, ¿qué indicas que me habías dado? Porque era 0-0, del equipo volcado hacia arriba, ¿qué te han pedido de él y necesito esto de ti? Bueno, nada, que saliera e intentara meter gol, ¿no? Encima acababan de expulsar a uno y bueno, yo tenía en mente eso, salir y en el menor tiempo posible pues hacerlo lo mejor posible y si podía ser como ha pasado que ha sido meter el gol, pues entonces muy feliz, la verdad. ¿Y cómo ha sido el gol? Porque ha sido un poco castarillado, que pues alguno pensaba que había quitado falta o lo que sea, cuéntanoslo tú en primera persona. Sí, bueno, es un balón que recibe un axe en banda, que recorta para adentro y yo cuando veo que recorta pues como que voy al segundo palo para pedírsela, hace como un centro chuta, así que esas son muy difíciles para el portero y pues he estado ahí en el rechace atento y le he podido empujar. Imagino que para ti tiene que ser especial sobre todo porque no estás disfrutando a lo mejor de los minutos que te gustaría pero siempre va a estar a servicio del equipo que es la prioridad, me entiendo. Hombre, está claro, el equipo es lo más importante de todos, luego ya personalmente pues cada jugador pues quiere tener su momento, disfrutar y bueno, es verdad que este tiempo pues no he tenido muchas oportunidades pero las oportunidades que yo tengo pues las intento aprovechar al máximo y ya está, hay que seguir trabajando. El equipo que tenemos es muy, muy competitivo en todas las posiciones, hay jugadores muy, muy buenos, de mucha calidad y hay que seguir trabajando que esto acaba de empezar, que aún queda mucho. Y cuando has metido el gol, ¿qué se te ha pasado por la cabeza? Bueno, pues un poco de todo, también el tiempo este que no he tenido muchos minutos, pues de todo un poco, mucha euforia, alegría, bueno, pues lo que es cuando metes un gol en el descuento y más hoy que ha sido para dar la victoria. Y luego después, Eli, cuando vemos que, o sea, pues bueno, has metido el gol pero cuando piensas un poco en todo lo anterior, también piensas en el equipo de decir mira, soy un jugador más y estoy súper feliz por hacer esto, pero, o sea, entiendes tu situación dentro de todo porque al final no podéis jugar todos. No, sí, está claro. Juegan once y bueno, es como te he explicado antes, hay mucho nivel en el equipo y bueno, la verdad que todos estamos cumpliendo, tanto los que empiezan de inicio como los que salen y lo estamos demostrando que estamos ahí, estamos arriba y hay que seguir así, lo que te digo que la verdad que muy a gusto con todo el equipo, nos llevamos todos genial, o sea, tenemos una plantilla increíble y lo estamos demostrando. Y luego, bueno, hemos visto como en los últimos minutos la afición lejos a lo mejor de ponerse nerviosa ha seguido apoyando, cantando depor depor, eso desde dentro también se nota para que cabe el míster que ha venido muy bien porque de lo fácil sería a lo mejor ponerse un poco nervioso y que a lo mejor eso puede llegar al equipo para hacer pases imprecisos pero que la gente ha seguido animando, eso también lo habéis notado desde dentro. Sí, eso lo notamos siempre y no solo aquí en casa sino también fuera, que por ejemplo la semana pasada allí en Cuenca, impresionante, todo el mundo que pudo ir al partido, aquí en casa también siempre la verdad que muy contento, yo ya me imaginaba que iba a ser así la afición pero hasta que no estás aquí no sabes bien bien lo que es y la verdad que son un jugador más. Y te iba a preguntar por eso, cómo está siendo tu estancia aquí en Guadalajara, es tu primer año lógicamente pero cómo estás siendo el recibimiento de la afición, de la ciudad, ¿te sientes Eri con un alcarreño más aquí? Sí, la verdad que sí, que muy bien, ya te digo, la verdad que la ciudad muy bien, además Madrid está muy cerca la verdad que me gusta mucho, estoy muy cómodo, los compañeros, la gente cuando te ve por la calle te reconoce como que eres jugador de Guadalajara, niños pequeños, la verdad que muy contento por todo eso y la verdad que estoy muy a gusto. Y luego desde luego que ese tipo de cosas os hace sentir lo que queréis ser futbolistas, ¿verdad? Pues sí, la verdad. Y luego después por ir acabando de decir que hoy el equipo duerme líder, hoy toda la semana ¿es un premio al trabajo que se lleva haciendo desde esa segunda semana de julio cuando el equipo llegaba aquí? ¿La mayoría es conocido? Sí, yo creo que sí, que no es suerte, puedes tener suerte en un partido pero en tanto consecutivo sobre todo aquí en casa aportaría hacer una vez más que yo creo que aquí en casa ningún equipo no nos ha conseguido marcar y yo creo que no es casualidad, trabajamos mucho día a día para conseguirlo y de hecho lo estamos consiguiendo. Espero que sigamos así y que sigamos allá arriba. Y se lo preguntaba al míster y te lo pregunto a ti como jugador de equipo, que el equipo está ahora mismo con unos récords ya no solo a nivel de grupo, sino a nivel nacional de equipo que menos encaja, el equipo que menos goles ha decidido en Scartin como local porque no ha decidido ninguno. Eso lógicamente vosotros lo veis pero ¿cómo se lleva a tener esos números tan de récord que hacía mucho tiempo aquí eso que no se veía? Bueno, la verdad que nos lo tomamos con la mayor naturalidad posible, tenemos una defensa también muy sólida, bajo palos también, es que el equipo en general es muy sólido, es muy difícil meternos a gol y eso se está demostrando y la verdad que nos lo tomamos como ya te he dicho, tranquilos, sin tampoco subirnos ni quedernos más y a seguir así que si seguimos así llegaremos bastante alto. Y ya la última, hoy más de 2.300 personas, ¿sois conscientes de seguir dentro del vestuario que en el momento que se acabe el partido del Corea y del Atlético Paso, ya todos los partidos esa hora, hora y media y que es fácil que en todos los partidos pueda haber más de 300, 400 personas, ¿cómo se lleva eso? La verdad que ahora ya al principio te sorprende y luego ya lo coges un poco de costumbre, cuando ves que sea la semana que sea el campo se llena, pues ya como que te lo tomas ya como si fuera un día más de trabajo y la verdad que nada, seguir apoyándoles y para que sigan viniendo y hacerlos disfrutar lo máximo posible.